Un caballo de fútbol, atravesando los cielos, y el surco de la memoria, tengo el poder del fracaso, y lo de ellos de derrotas, voy a saltar en pedazos, para llenar en mis aguas. Un caballo de fútbol, atravesando los cielos, y el surco de la memoria, tengo el poder del fracaso, y lo de ellos de derrotas, voy a saltar en pedazos, y el surco de la memoria, tengo el poder del fracaso, y lo de ellos de derrotas, voy a saltar en pedazos. Gracias por ver el video.